Es un gran amor profundo El que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Es un gran amor profundo El que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Es un gran amor profundo El que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Es un gran amor profundo El que siento por Carmelita Vivo muy enamorado Desde que la conocí Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado Ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado, ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita Ven a mi lado, ya no me hagas más sufrir Sigo sufriendo por esa mexicanita